Bueno, ¿cómo hacemos con estos colegios que de alguna manera se están pasando de vivo con el tema? Porque si ya hay un decreto supremo, ¿no? Un decreto de urgencia, el 002-2020, que establece unas medidas para la lucha contra la informalidad y los cobros excesivos en los colegios privados, ¿por qué aún así los colegios están rompiendo esta norma? Las normas existen, el decreto de urgencia salió este año, pero antes del decreto de urgencia también está el Código de Protección al Consumidor y por eso es que el INDECOPI viene fiscalizando que se brinde bien el servicio educativo desde hace muchos años. Pero como tú lo mencionas, para verificar que se cumplan las reglas, porque esto se trata de que las empresas cumplan las reglas que existen para brindar los servicios de la mejor manera y especialmente en el servicio educativo que involucra el bienestar de pequeños, de niñas y niños, para eso precisamente se ha creado la fiscalización. Y el INDECOPI viene fiscalizando el tema no de manera improvisada, sino de una manera planificada y es bueno que las personas lo sepan. Existe un plan de fiscalización que ha incluido el sector enseñanza como un sector prioritario. ¿Esto qué significa y por qué es importante? Porque al ser un sector priorizado, se ha fiscalizado, primero, que los colegios sean formales. Eso es lo primero que debemos ver. Así es. Que el colegio donde voy a depositar la educación de mi hija y de mi hijo sea un colegio legal, formal. Y para esto no lo hemos hecho solos, hemos salido de la mano con el Ministerio de Educación. El año pasado hemos fiscalizado a nivel nacional 1.500 colegios. Y lo primero que le preguntamos al colegio es, ¿acredita que eres un colegio formal? Lo segundo es que para esta fiscalización a colegios, los papás, las mamás, que ahora mismo nos están escuchando, nos están viendo, pueden ahorita convertirse en un fiscalizador. ¿Cómo? Agarren su celular, agarren su computadora y entren a Identicole. Entran a Identicole y ponen el nombre del colegio de su hija y de su hijo. Y ahí debe salir si está autorizado. La autorización es por niveles inicial, primaria y secundaria. Si no aparece la autorización de primaria y su hija, su hijo, está en primaria, inmediatamente reportarlo. Entonces, ese es el primer check. Si el colegio es formal. Luego, ¿qué más fiscalizamos? Qué interesante esto lo que acabas de decir. Lo segundo, porque lo primero es garantizar colegios formales. Lo segundo, ¿cómo están informando los colegios? La pregunta que siempre nos hacen, ¿los colegios pueden subir la pensión? La respuesta es sí, pero tendrían que haberlo avisado por escrito antes de que termine el año escolar. ¿Qué significa? Si a mí no me avisaron por escrito en diciembre, que terminó el año escolar, no me pueden subir ni un solo a pensión este año. Y lo que sí ha traído la norma que has mencionado es que ha precisado que el tiempo en el que deben informarme es 30 días antes de que acabe el año escolar, 30 días antes que inicie la matrícula. Entonces, siempre ha estado prohibido que aumenten la pensión sin haberlo avisado por escrito. ¿Cuál es el aporte de esta norma? Importante es el plazo. 30 días antes que acabe el año escolar, 30 días antes que inicie la matrícula. Entonces, es el segundo punto que verificamos. Algunos padres dicen, sí, le han mandado por correo electrónico para todos, pero yo no lo he leído, pues. ¿Qué pasa en esa situación? La obligación, la regla es clara. El colegio debe de avisarlo por escrito. Entonces, si hay un sustento, un correo, un boletín, algo con un sustento, lo que no puede ser es que sea verbal. Si hay un sustento por escrito, el colegio habría cumplido. Entonces, sí, los papás, las mamás necesitamos estar atentos a esta información tan relevante que dan los colegios. Ok. Tercer punto. Tercer punto. Ya está la información que hayan informado. Y el tercer punto tiene que ver con el tema económico. Los colegios solamente pueden cobrar tres montos. Solo tres montos. Cuota de ingreso, que es por única vez cuando inscribo a mi hija o a mi hijo. El monto de la matrícula, que es una vez al año y que no puede ser mayor a la pensión. Y el tercer monto es el monto de la pensión que se cobra cada mes. Que me han prestado el servicio educativo. Entonces, solo tres montos. ¿Qué hay? Me están cobrando un bingo, una cuota extraordinaria, la cuota de la celebración de los papitos, las mamitas. No se puede. Está prohibido. O sea, a ver, este es un dato importante, ¿ah? La matrícula no puede ser más que la pensión. Exactamente. A veces, porque yo sí he escuchado de eso, de que algunos colegios te cobran más en la matrícula. No, es que es matrícula, eso es más que la pensión. No. No se puede. Está prohibido. Y solo son tres únicos montos que se pueden cobrar. Y, por ejemplo, la otra era que, por ejemplo, que te mandan a las niñas, a mis hijas, bueno, o a mucha gente. Me ha pasado. Y es más, cuando yo era chico me acuerdo que me enviaban con 20, 30 rifas. Y mi pobre madre tenía que ver cómo hacía para vender las rifas o ella misma en su bolsillo poder, si no tenía, digamos, el tiempo para ir a venderlas, ella tenía que sacar de su billetera, de su monedero y pagar todas las rifas. ¿Eso está prohibido? Está prohibido. La regla es clarísima. ¿Qué me puede cobrar el colegio? Solo tres montos. Cuota de ingreso, matrícula y pensión. ¿Y cómo hace el colegio para mejorar el mobiliario? ¿Cómo hace el colegio para cambiar de pizarras? Esos costos, ve cuáles son y dónde los tiene que incorporar. En la pensión mensual. En la pensión. No estamos hablando de que el colegio no tiene la posibilidad de mejorar. Es un servicio. Claro. Y por eso está cobrando. Pero tiene que cumplir las normas. Necesitamos acostumbrarnos como empresariado a brindar el servicio, y este tan importante y tan especial, cumpliendo las normas. Esa es la premisa. Estamos con Johanna, ¿no? Johanny. Ah, con Hanny. Johanny. Johanny, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Dilo Fuerte. Muy buenos días. Quisiera hacer prácticamente una denuncia. Mira, yo tengo bastante familia y niños, ¿no? En época escolar. ¿Qué pasa? Que hemos trasladado de un niño, porque buscando la educación mejor, a mis sobrinas o hijas, buscando la educación. ¿Qué pasa? Cuando tú trasladas, pides los papeles, te dicen, ¿sabes qué? A tus documentos. En un colegio cuesta tanto, cuesta ochenta. Tú lo pasas en otro colegio, pasa un año, no te pareció porque la educación es mala, lo quieres cambiar a otro colegio, ya. Sube ciento veinte. Y al siguiente año, de repente, también te pasó lo mismo, vuelves a querer cambiar al niño, sube ciento sesenta, más, otros costos más. Yo creo que eso se debería reunar, porque no vemos eso. Eso no se tome atención, porque los padres, y he visto con varias madres, varias vecinas de por acá, que se preguntan. Solamente en colegio nacional te cuesta mínimo diez soles el certificado. Pero hay acá... ¿En los colegios nacionales te están cobrando diez soles? Hay colegios nacionales que cobran diez, cincuenta, depende del colegio nacional. Yo vivo también en El Salvador, por ejemplo, cuando terminan secundaria en mi sobrina, le han dado gratis. Pero cuando la quieren sacar de otros años, de cuarto o tercero, les han cobrado. Ok, Yohani, escúchame. Y estos particulares te cobran pues excesivamente, cien, ochenta, doventa, ciento veinte. Claro que sí. Yohani, nos queda clarísima tu denuncia, justamente te vamos a responder. Muchas gracias. A ver, Ana. Gracias, Yohani. Yohani, esto me permite recordar la importancia de la información. Porque estos costos, si tú me preguntas, ¿el colegio puede realizar cobros? Sí los puede hacer, porque es un servicio privado. Por eso es muy importante que antes de matricular a mi hija o a mi hijo, me informe sobre todo lo que me va a cobrar el colegio. Ya hemos dicho que son los tres montos que están permitidos, pero también hay estos costos como de traslado que necesito informarme para saber si de darse el caso y necesito mudarme, ¿cuánto me va a cobrar? Entonces, si el colegio no le ha informado sobre este costo, ahí tenemos un problema. Aquí hay una pregunta importante, por ejemplo, ¿no? Bueno, Yohani preguntó también, ¿es regular que un colegio estatal te cobre por el traslado? Los colegios estatales, el servicio precisamente, no hay un cobro, por eso son parte del servicio que nos da el Estado y por eso no son regulados por Indecopia. Entonces, ahí vamos a tomar nota para pasarle la información al Ministerio de Educación. Muchísimas gracias. Por ejemplo, cuando quieres trasladar a tu hijo y has pagado una fuerte cuota de ingreso, ¿puedes reclamar, vas a sacar a tu hijo o a tu hija, ¿puedes reclamar la cuota de ingreso o no? Lo que ha estado sucediendo antes del decreto de urgencia es, y esos son los casos que han llegado a Indecopia, cuando el papá o la mamá de familia denunciaba un problema que había ocurrido en el colegio y el órgano resolutivo, es decir, quienes resuelven los casos de Indecopia, encontraban responsabilidad, es decir, si colegio tú actuaste mal y por eso el papá y la mamá tuvo que retirar a la niña o el niño, ordenaba la devolución de diferentes montos, como la cuota de ingreso. Eso siempre ha ocurrido así. Lo que nos ha traído el decreto de urgencia que mencionas es la posibilidad que ante el traslado, retiro del colegio de la niña y el niño, puedan pedirle al colegio la devolución. Esto está por reglamentarse, todavía no se ha establecido el plazo y la forma, pero sí es una posibilidad que existe. Entonces la posibilidad existe, claro, porque hay colegios que te piden una cuota de ingreso de 10.000, 20.000, 30.000 soles y obviamente hay un momento de la vida de los padres que saben que no les va bien económicamente, quieren retirar al niño para poderlo poner en un colegio, digamos, más económico, ¿no? y necesitan el dinero de la cuota de ingreso, eso sería bueno. Bueno, estamos con Magali. Magali, muy buenos días, bienvenida a Dilo Fuerte, soy Cristian Sotomayor y me encuentro con Ana Peña. Una consulta, fíjese, mi hijita está en colegio particular y siempre tengo el problema, bueno, tenemos el problema los padres de que nos piden papel higiénico. Yo siempre tengo papel higiénico, papel toalla y jabón. Bueno, nosotros pensamos, yo, porque nos reunimos con los papitos, que eso está mal, pues a nuestro parecer porque es colegio privado, estamos pagando una mensualidad que nos aumentan cada año. En este caso, en este colegio donde está mi pequeña, todos los años nos aumentan 30 soles. Y entonces nos piden cada fin de mes, cada dos meses, papel higiénico, papel toalla y jabón. Hablamos con el director, le dijimos que no nos parece, no estamos de acuerdo, pagamos una pensión y debe salir del colegio. Nos dice que no, que tiene que salir de los padres. En este caso, el año pasado llegamos a un acuerdo de que cada dos meses papá, cada dos meses dirección. ¿Qué tan cierto es eso, por favor? Si me puede orientar y si me puede dar alguna norma. Por supuesto. Podemos sustentar los padres ante el director, que no debería ser así o debería ser así en todo caso. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable por llamar. Gracias, Magali, porque tu pregunta me permite darles un cuarto punto que fiscalizamos. El Indecopy fiscaliza que los colegios solamente pidan como material, como productos en la lista de útiles, material educativo. Entonces, tú me preguntas cuál es la norma, cuál es la base legal. La regla es clara. El colegio está prohibido de pedir material que no esté vinculado al servicio educativo. Esa es la prohibición. Entonces, tú me comentas que les piden papel higiénico, que les piden jabón. ¿Está prohibido? Depende. Porque si ese papel higiénico, si este jabón, es como parte de el material que se va a usar, por ejemplo, en un curso de ciudadanía, donde van a mejorar la formación de las niñas y niños y los van a hacer mejor ciudadanos, porque les van a enseñar reglas de limpieza, de aseo, de comunidad, muy bien que pidan ese material. Pero si este material lo están pidiendo para que los usen en los servicios higiénicos del colegio, mal, no se puede, está prohibido, porque ahí el director tiene que ver de dónde saca de sus costos, de la pensión, para cubrir el servicio. Por ejemplo, ahorita me ha escrito, me están escribiendo y me dice, ¿qué pasa? Porque acá me pone, ¿no? En el colegio donde están mis hijos, en el contrato, porque tienen un contrato, me han puesto en letras pequeñas que yo renuncio a la devolución de cualquier dinero de la cuota de ingreso. ¿Eso es legal? O sea, sí se puede hacer, pero ¿qué hacer en esa situación? No se puede hacer, no es legal, porque si bien nosotros tenemos libertad para hacer un contrato, y un contrato puede ser sobre un papel, una llamada telefónica, sobre un documento, de cualquier forma, siempre los contratos se deben hacer en el marco de la ley, de las reglas de juego que existen en el país. Y yo ya les comentaba que las reglas de juego respecto a la cuota de ingreso han cambiado desde el decreto de urgencia, y ahora la cuota de ingreso sí se va a poder devolver. Entonces, por más que me lo hayan colocado en letra minúscula, muy chiquita, que casi no se lea, o como título, cuando esté totalmente implementado el decreto de urgencia, la regla va a estar clara, y si el padre o madre de familia pide la devolución, pues le va a tocar al colegio devolver. Ah, ya, porque acá me ponen justamente, me dicen, a mí me han obligado, me han obligado a firmar el documento si no podía matricular a mi hija. Empezando que no nos pueden obligar a firmar documentos. De hecho, el llamado siempre a la ciudadanía es que se informe sobre qué está contratando, qué condiciones, y especialmente en un servicio tan delicado que impacta en el crecimiento de nuestras hijas e hijos. Entonces, primero leer, y si no nos parece algo de este contrato, observarlo, y si no, escríbanos a la cuenta colegios2020 arroba indecopi.gov.pe colegios2020 y denos esta valiosa información para seguir fiscalizando a nivel nacional. Sensacional. Estamos ahora con Cecilia. Cecilia, siendo las ocho y veintisiete. Cecilia, ¿cómo estás? Soy Cristian Sotomayor, bienvenida a Dilo Fuerte. Estoy con Ana Peña, gerente de supervisión y fiscalización de Indecopi. Buenos días. Muy buenos días. Mire, en el colegio he escuchado que solamente hay tres cobros que deben hacer el colegio. En el colegio de mi niña, cuando es el aniversario, alquilan esos inflables, ya sea camas inflables o cualquier evento que haya, nos cobran a los padres. Quieren que hagan la comida, lo vendemos, y en base de eso se pagan los gastos que se haya realizado, que haya realizado el colegio. Y si hay un plus de más, mediante un balance, nos dan algo para las niñas, ¿no? Ya sea una mochilita, cosas así. ¿Es estable eso? Que hagan un cobro por eventos para el colegio, bueno, para los alumnos, o eso ya debería de cubrir el colegio, porque todos los años hacen eso, y no es barato, pues no, no es un dinero que es gratis, sale el negocio de los padres para solventar todos esos gastos. Muchas gracias por la llamada. Gracias, Cecilia. La regla es clara y es lo que fiscalizamos y te pido que tú también nos ayudes a fiscalizar. Solamente te pueden cobrar tres montos por tres conceptos, cuota de ingreso, matrícula y pensión. No me pueden cobrar ni por el bingo, ni por la parrilla, ni por la kermés, ni por la rifa, ni por cualquier otro concepto, así le pongan el nombre que le ponga. Está prohibido. Por ejemplo, mi hijo tiene TDA, o TDA, ¿correcto? Y voy a matricular un colegio, ya voy a matricular un colegio y me dicen, sí, efectivamente, ven, hay cupos, ven, ya lo matriculas, o ya vas a empezar, ya vas a pagar la matrícula, ¿no? Dicen, ya, ok, pero en ese momento, tú, obviamente, honesto, dices, oye, pero mi hijo está con tratamiento, tiene TDAH, y el colegio te dice, ah, no, 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 ¿saben qué? Ya no hay cupos. Eso es discriminación, eso lo podemos denunciar también en The Copy, o no. Ese es un tema importante que también lo estamos fiscalizando, y acá es muy, es vital que todos entendamos, los colegios, los papás, las mamás, que no es ningún favor que hace el colegio al recibir a estas niñas y estos niños. La norma, la regla que existe ahora en el país es que por aula se deben separar, reservar dos cupos, ¿ya? Para personas que tienen alguna discapacidad leve o moderada. Entonces, estos cupos tienen que estar reservados y disponibles hasta 15 días después que inicie la matrícula. Entonces, yo voy al colegio, verifico que están estos cupos libres y deben aceptar el proceso de matrícula. Si no lo hacen, por favor, esa información es súper importante para nosotros. Contáctenos a colegios2020 arroba indecopy.gob.pe Ahora mismo están fiscalizando ahorita, fiscalizando a nivel nacional. Tenemos a personal de fiscalización del Indecopy yendo a los colegios. Ayer estuvo una fiscalizadora que ha viajado cinco horas en un bote para llegar a un colegio en la selva. Estamos yendo a fiscalizar estamos en ese momento levantando un acta. ¿Qué significa esto? Que en ese minuto el colegio sabe qué hace y qué no está cumpliendo y tiene la oportunidad de cambiar. Ya queda en cada empresa empezar a cumplir las normas. Ana, ustedes ya han fiscalizado y ya han puesto en jaque algunos colegios, ¿no es cierto? Sí, la fiscalización ya empezó. ¿Qué colegios? Los nombres sí no les puedo decir porque la fiscalización tiene una reserva, pero lo más importante y es lo que ahorita al papá y a la mamá les sirve eso. Digamos, pero han chocado porque la gente quiere saber, no, es que con los colegios grandes, los colegios así remunentes, estos colegios donde va la gente pudiente nunca lo fiscalizan. ¿Ustedes han chocado con todos o no? El Indecopy, tengan la tranquilidad, todas las personas que nos están oyendo, que el Indecopy es justo para todos. Nosotros vemos la foto completa de los colegios a nivel nacional y cogemos una muestra a nivel nacional. ¿Esto qué significa? Que ahora mismo podemos estar yendo a un colegio súper grande como a un colegio en Satipo, en la selva central, porque aquí lo que queremos asegurar es que todas las personas, independientemente de lo que estén pagando por pensión escolar, reciban un servicio de calidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si mi niño tiene discapacidad motora y su salón está en el segundo piso y el colegio no me brinda las condiciones para que pueda subir? El colegio debe brindar las condiciones porque la regla es clara y es para todos. Tú debes reservar dos vacantes para personas con discapacidad leve. ¿Cómo los haces si no tienen rampa? Es accesibilidad. Entonces... ¿Derecho a la accesibilidad? Exactamente. Entonces necesitamos armar todo nuestro servicio de tal manera que sea accesible a todas las personas. ¿Y si el colegio no lo cumple? Discapacidad leve o moderada. Si el colegio no lo cumple, para eso estamos las autoridades, por eso el Indecopi está fiscalizando y no de ahorita. Ya nosotros hemos iniciado la fiscalización desde el año pasado y el año pasado para la campaña del 2019 a 1.500 colegios. Para eso están las autoridades, para hacer que se cumplan las reglas. Porque hay denuncias, hay denuncias de mucha gente que va con su niño con silla de ruedas o no, tienen algún tipo de discapacidad y el colegio le cierra las puertas, lo discriminan porque dicen no, porque tu niño tiene que ir a un colegio especial. ¿No? Tu niño tiene que ir ¿Qué es un colegio especial? O sea, no, eso es discriminar. Y tú has dicho algo muy clave sobre las denuncias de la ciudadanía y si me permites un minuto para contarles cómo el Indecopi ha fiscalizado el año pasado. Nosotros en fiscalización hemos tenido tres campañas, colegios ilegales con el Ministerio de Educación, los colegios más reclamados y para hacer esta campaña de colegios más reclamados fue importante las denuncias que recibimos en esta cuenta colegios que el año pasado tuvo otro año y de esa información fuimos a los colegios a fiscalizar. Muchísimas gracias Ana, ha estado con nosotros Ana Peña, gerente de supervisión y fiscalización de Indecopi más claro, o sea, todos los tipos que nos han dado más claros que el agua imposible, ¿no? O sea, ya lo sabes, solo tres pagos, matrícula, pensión y la cuota de ingreso.